Te sorprendería saber la extraordinaria relación que hay entre la orina de vaca y la noche estrellada de Van Gogh. Hablemos del amarillo indio, un color lleno de controversia, tradición y pinturas muy buenas. Su uso data desde el siglo XV en India, y era un pigmento muy buscado por su gran saturación, y por lo estable que era, por lo que su uso se extendió bastante tiempo y se utilizó en muchas obras muy conocidas como las que ves en pantalla. La orina de vaca entra en la historia en el momento en el que se empieza a investigar la obtención de este pigmento, el cual se decía que se obtenía mediante la orina evaporada de vacas alimentadas a base de las hojas del árbol de mango. Pero si ya empezaste a pensar en intentar la dieta y producir tu propio color amarillo, lamento informarte que esta historia sobre su procedencia, aún a día de hoy, no ha terminado de ser confirmada. De cualquier manera, el gobierno de la India lo prohibió en el año 1908 por el maltrato animal que implicaba, por lo que fue sustituido rápidamente por el pigmento amarillo de cobalto. Para la otra que no sepas cómo iniciaron la conversación, di que el amarillo en la noche estrellada de Van Gogh está hecho con orina de vaca. No falla. Gracias por estar aquí.